Gracias a la ministra de Hacienda del Gobierno de España por acudir a la sede de Comisiones Obreras a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Vamos a mantener una reunión en la que la ministra nos dará un poco las claves y las líneas generales y estratégicas de estos presupuestos y donde, lógicamente, una delegación de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras le trasladará también los análisis que estos últimos días hemos venido haciendo sobre los mismos. Yo, de forma sintética, quería hacer apenas cuatro valoraciones sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En primer lugar, que Comisiones Obreras es perfectamente consciente de que el recorrido que tengan estos presupuestos van a tener mucho que ver con las dinámicas políticas en las que está inserta el país. Más allá de los contenidos de los presupuestos, que debiera ser, lógicamente, lo que motivara su aprobación o su rechazo, el papel que va a querer jugar la oposición, compuesta por el Partido Popular y Ciudadanos fundamentalmente, y el papel que jueguen, que es una incógnita, los partidos catalanes PDCAT y Esquerra Republicana de Cataluña, indiscutiblemente se van a mover en claves distintas al contenido de estos presupuestos generales del Estado. Decir que, en nuestra opinión, los presupuestos nacen lastrados y nacen lastrados por una irresponsabilidad por parte del Partido Popular y Ciudadanos, que, en nuestra opinión o en lo que conocemos, no tiene parangón en Europa. España tenía una previsión de déficit público avalada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy para el año 2019 del 1,3% del PIB, una previsión de déficit público que era absolutamente irrealizable y que, sin embargo, después de conseguir que ese déficit público se pactara con Bruselas, su incremento hasta el 1,8%, es decir, una menor reducción del déficit público, esta senda de déficit más holgada para el Estado español se ha visto bloqueada en el Senado. Nos parece no solo una irresponsabilidad, sino que nos parece una deslealtad con el país, que un país como España, que es capaz de conseguir un mayor margen en su déficit, estos son 6.000 millones de euros potenciales para hacer políticas a favor del desempleo, o sea, a favor de las desempleadas y los desempleados, en mejorar las pensiones, en mejorar las infraestructuras, en mejorar la inversión pública, que por una decisión política de este tenor se vea bloqueada esa mejora en la senda de déficit después de haberla pactado con Bruselas, en algo que me consta que está generando incluso cierta perplejidad en la Unión Europea. Por tanto, esto condiciona el contenido de los presupuestos. Sobre el contenido de los presupuestos, tres valoraciones. La primera, que son unos presupuestos evidentemente de carácter expansivo. El gasto se incrementa, si se ejecutaran por encima del 7% de los anteriores presupuestos, tienen un carácter eminentemente expansivo, tienen a través de las transferencias corrientes un incremento muy importante de más de 16.000 millones de euros, 9.000 millones de euros que van a mejorar, prestaciones de desempleo, pensiones, inversión pública. Desde este punto de vista, es un presupuesto que nos parece que está bien orientado, porque creemos que España necesita en este momento acometer, desde el poder público, desde los presupuestos de las administraciones públicas, una palanca de crecimiento más igualitario del que hemos conocido en los últimos años. Parte de los vientos de cola de la economía mundial se han paralizado y España necesita, a través de una mejor distribución de la riqueza y a través de unos presupuestos generales más expansivos, necesita una palanca de crecimiento, de creación de empleo y de crecimiento igualitario y crecimiento inclusivo. Y desde este punto de vista, hacemos una valoración positiva de la orientación de los presupuestos generales del Estado. En el terreno de las pegas, por decirlo de una manera coloquial, nos parece que las previsiones de ingresos de los presupuestos están infladas, son optimistas, por decirlo de otra manera, son demasiado optimistas. Y pensamos que España tiene que recorrer, en cuanto sea políticamente posible, el recorrido que tiene para mejorar su recaudación fiscal. La presión fiscal en España está a siete puntos por debajo de la medida de la Unión Europea. Y para que presupuestos expansivos como estos y los que necesitaremos en los próximos años puedan consolidarse, necesitamos medidas fiscales de mayor ambición que las que se han pactado para este momento político. No están mal orientadas, tienen que ver con medidas de nuevas figuras impositivas y tienen que ver con una perspectiva de crecimiento de las cotizaciones sociales que creemos que en parte se van a cumplir, porque se ha incrementado el salario mínimo interprofesional y porque se han destopado las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, pero que nos parecen demasiado optimistas, como digo, teniendo en cuenta que vamos a un año de cierta ralentización del crecimiento económico. Por tanto, vamos a solicitar al Gobierno que sea más ofensivo en su política fiscal, porque España tiene márgenes fiscales. Y, por último, para que muchas de las variables que determinarían si los presupuestos cumplen con los ingresos o no los cumplen, como son la evolución de los salarios, como son la evolución de las pensiones, como son la evolución de las prestaciones sociales en general y las prestaciones de desempleo en particular, creemos que estos presupuestos tienen que ir acompañados de una política reformista que corrijan en profundidad la reforma laboral, la reforma de pensiones y la reforma de desempleo, que desde el año 2012 y 2013 están lastrando la igualdad y la equidad en la economía y en la sociedad española. Por tanto, si se quiere incrementar los salarios para que se cumplan los objetivos de recaudación en cotizaciones sociales, hay una parte que se va a dar por la vía, como digo, de la subida del SMI y el destope de las bases máximas, pero hay otra parte que va a depender de cómo suban los salarios de la economía española. Empleados públicos, tenemos un acuerdo que se ha concretado en una subida de los salarios, pero la evolución de los salarios en el sector privado va a depender, en gran parte, de si se toca o no se toca a profundidad la reforma laboral del año 2012. Y, por tanto, hay que acometer ya y en profundidad la revisión de esa reforma. Lo mismo pasa con las pensiones. Compartimos la revalorización, que se recogen los presupuestos, en base al 1,7%. Compartimos la subida de las pensiones mínimas y compartimos, lógicamente, porque lo hemos pactado en su día, la mejora de la base reguladora de las prestaciones de las pensiones de viudedad. Pero todo esto ahora hay que trasladarlo a la Ley General de Seguridad Social. La revalorización de pensiones no puede verse en función de la dinámica y de la coyuntura política. Tiene que volver a la Ley General de Seguridad Social la garantía de que las pensiones en este país se revalorizan según la evolución de los precios. Y, por tanto, instamos también al Gobierno a acometer rápido esa reforma en profundidad. Lo mismo nos pasa con la prestación de desempleo. La prestación de desempleo, más allá de que se incrementa presupuestariamente, tanto la cobertura en lo que es el tramo contributivo de la gente que cobra el paro, como en el tramo asistencial, como en las políticas activas de empleo, siguen estando a niveles por debajo de lo que se gastaba a primeros de siglo. Por tanto, también se pueden tomar medidas legales que cambien esta situación. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la reforma de la prestación de desempleo que el del año 2012 hizo que la base reguladora de quien cobra el paro bajara a partir del sexto mes y, por tanto, los parados estén cobrando menos de lo que cobraban en el año 2012. Pues también acometer esta reforma sería muy importante, como digo, para que los presupuestos no se queden solo en voluntaristas, sino que tengan visos de equiparar el incremento de gastos que digo que compartimos con una corresponsabilidad en los ingresos que este país se puede permitir sin lastrar, en nuestra opinión, en modo alguno, la competitividad de la economía española. Más bien, al contrario, el recorrido de la economía española, el recorrido de las empresas españolas y el recorrido de la situación macroeconómica española no puede descansar tanto sobre factores internacionales y tiene que descansar más sobre el reparto de la riqueza, sobre el reparto de la renta y sobre la demanda interna del país. Y para eso, presupuestos expansivos, mejora en los ingresos y, desde luego, reformas estructurales que corrijan lo que hemos vivido en los últimos diez años en España, que han sido políticas de devaluación. ¡Gracias!